Sí, yo espero a que sea hasta el día que me muera seguir atravesando la adolescencia. Pero bueno, ya nos siguen llegando muchísimos mensajes. Gracias por interactuar. Dice, hola chicos, desde el teletrabajo, les ve, y en serio puedo decir que ustedes sí le ponen contenido, al contrario de otros programas. Muchísimas gracias. Dice, quisiera que me ayuden con el tema. Mi hijo, pre-adolescente de tres y medio años, hijo único, hasta hace un año, que tuvo una bebé. Ellos se adoran, pero él antes era el centro de atención de toda la familia y ahora le cuesta. O sea, él fue hijo único mucho tiempo. ¿Qué podría entrar entre la pregunta? Y gracias, por cierto, no le queda el bigote a Martín. Se tenía que decir y se dijo. Gracias. Fue un accidente de afectación también. Tranquilo, eso pasará en muy poquito tiempo, pero sí, resulta difícil también lo que nos conversa, nos cuenta nuestra televidente, porque claro, a mí también me pasó, obviamente no tanta diferencia, 13 años es mucho más. La mía fue 7 y sí, es un shock bastante fuerte, porque claro, en todo caso, cuando tienes como hijos súper seguiditos, como dos o tres años, pues no pasa esto de que cuando ya son tanto y durante muchos años son el centro de atención que de repente llega un bebé a la familia, es difícil. Y cuéntenos también, porque también es un caso súper común hoy en día, que claro, tú tienes tu hijo único, tu pareja nueva tiene un hijo único, se van a vivir y de repente tienes ya un hermanazo con el cual tienes que convivir y compartir. Cuéntenos también como la experiencia que pasa. Y por acá también es otro mensajito que nos llegó, que está chévere, dice, yo tengo un hijo de 14 años, somos él y yo, y habiendo pasado el día de la madre para mi hijo sin ningún reconocimiento de su parte, o sea, como por poco no le paró ni bola, no me he dado cuenta que no es muy consciente y considerado, de pequeño era muy cariñoso, ahora quiere solo estar solo en el teléfono, es difícil para mí entender esa nueva etapa y es complicado para los dos. Y es justo lo que yo decía al principio, cuando empiezan a ingresar ya a esta etapa de la adolescencia, los padres sí pasamos, no sé si decirlo a un segundo plano, porque estoy totalmente segura que nos siguen amando de la misma manera, pero sí empiezan a tener otras prioridades. El celular ahora es una de ellas al 100%, pero dentro del celular están sus amigos, por supuesto, las redes sociales, les interesa otras cosas. ¿Por qué consiguieron la primera enamorada? Despídase de los papás. Ahí está, claro, sí es difícil, pero ¿sabes qué? Creo que sí sería bueno al especialista plantearle esta pregunta, porque creo que como padre también tienes que tener una conversación con tu hijo, pero que no se sienta atacado, que no se sienta de una como, ay, qué pereza, mi mamá ya vino a hablarme, así que yo voy a pensar en pajaritos mientras ella está hablando, no, sino algo que en realidad puedas tener una buena conversación en la que tu hijo también entienda tu sentir y obviamente no es que va a cambiar tanto, pero por ahí puede ayudar en algo, ¿no? Y no quiero decir que sea el caso de la televidente que nos acaba de escribir, pero lo que yo veo también es que uno también se acostumbra a los pequeños al teléfono. 12 años, 10 años, 8 años, está molestando, toma el teléfono, toma el teléfono, toma el teléfono, entonces claro, ya llegan a la adolescencia con una adicción y mucho más familiares al teléfono que a los padres. Pero igual, quiero ya todos, o sea, les des o no les des, ya se quedan con el teléfono. Para nosotros y se nos cuelga de las manos. Ah, dice, buenos días, yo tengo una nena de 13 años, no le gusta salir, ella es solita, ¿qué puedo hacer para que salga de la casa? O sea, que es como, pásate como encerrado. Próximamente entra en su especialista y ella nos dará los trucos, porque acá solo le vamos a dar anécdotas de cómo hacer que salga. Exacto, nuestra parte es anecdótica, bien dicho. Pero más adelante le haremos llegar la pregunta a la parte técnica. Veamos por acá una más, dice, ahí está, hola, buenos días, un saludo, siempre les miro, mi hija es apenas una niña, pero es muy celosa, no puede apegarse a otro niño, peor fuera tener si ella tuviera otro bebé. Un saludo desde Cayambe, los mandas también aquí en nombre. Eso, ¿sabes qué? Qué complicado ese tema, de verdad. Por cierto, la cari está muy guapa. Ay, muchísimas gracias, que de verdad es un tema súper complicado, porque en realidad nosotros normalizamos demasiado los celos y decimos, ¿cómo no? Es normal, es que así son, es que es hijo único, es que... No, de verdad es un tema a tratar. Cuando nosotros permitimos que nuestros hijos sean celosos desde muy chiquitos, van adoptando esto como algo tan normal y van a sufrir tanto cuando sean grandes. Así que, si usted ya se dio cuenta que es una persona muy... Que es una nena muy, muy celosa, sí es importante el trabajo para que no sufra tanto en un futuro. Y por supuesto, desde ya, ¿no? Porque seguramente ahora tiene también ciertos conflictos en su cabecita, así que creo que es básico tratarlo con un especialista. Especialista. Y aquí en el estudio, que levante la mano, ¿quién ha sido... ¿Quién es hijo único acá? No hay. No hay. Y no hay hijos, no hay hijos. Carlitos, hijo único de... Único de... De siete. De siete. Hijo único de siete hermanos. Porque sería también chévere. También sería chévere consultar si alguien tuvo la experiencia de ser hijo único, que nos cuente cómo es... ¿Cómo se siente? Claro. Yo tengo una amiga que es hija única y ella siempre me decía, cuando yo ya le tuve a mi EMI, después me decía, por favor, no le dejes sola a tu EMI, por favor, por favor, tengo otro hijo, tengo otro hijo, y claro, se le dio. Yo tuve otra nena, pero claro, me decía que atraviesan por situaciones muy complicadas y que en su cabeza también están siempre maquinando y pensando que se van a quedar solos, que no van a tener nunca con quién compartir, que no van a tener nunca con quién estar, que si tienen un problema, ¿a quién van a acudir? Desde muy chiquitos están pensando en esta clase de cosas. Entonces, puede haber ciertos conflictos también difíciles, ¿no? Claro, que lo piensan. Claro, que a la vida sí suman los hermanos. Sí, mucho. Uy, mis hermanos son mi vida. O sea, imagínese un momento, detengas un momento, imagínese su vida así, hermano. No, 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 no. Yo sí no podría. Si usted es hijo único y nos puede contar su experiencia también, o sea, sobre todo ya de grande, ¿no? Como que ha sido como enfrentar toda su vida siendo hijo único. La puede enfrentar, pero sí que nos cuente como su experiencia, que sería chévere. Qué pena que aquí no haya ninguno viejo. Nadie puede contar una experiencia. Sarita, hija única. No, dice. Y arriba, hija, y en la jaula, nadie. Nadie. Uy, uy, uy. Es bueno, ahora va... Nuestros papás han sido bolosos. En algunos años va a ser más común porque... Ha aplicado. Las familias están apostando ahora solo un hijo, no solo aquí, sino a nivel mundial, o unos ni siquiera están apostando hijos. Entonces, en un futuro... Es que claro, es o no tengas, o ten dos. O sea, siempre te dicen así, ¿no? O sea, no, unito es como... Bienvenidos a Saboreando la Mayora 2055. Mi perrijo único. Hoy hablaremos de mi perrijo único. Algo le pasa a mi perrijo único. Veamos el informe. Uy, no, Dios mío. Bueno, vayamos calentando las bisagras, sobre todo tú, Gaby Flex, porque ya no se viene zumba aquí en Saboreando la Mañana. No se va a salvar Gaby, Cruz Calla, Carlitos, todos. Vayan ahí, calentando las bisagras, por favor. Muy bien, me gusta, me gusta la actitud, Carlitos. Caliente, caliente, perfecto. Ahora es momento de un tip. Tip casero. ¿Tip casero? ¿De qué? ¿Cómo cuidar las joyas de oro? Eso que ya no hay cómo lucirlo. Cuidado, asesor. Solo cuide la hija. Hay que cuidar, pero en la casa. Porque usted sabe la historia y queda hasta sin oreja. Pero veamos.